Eso ya no entra todo en un solo día. Por lo tanto, hay que dividirlo en mitades. Muy bien. La lógica de dividirlo. ¿En qué se puede fundamentar? Muy bien. Yo tengo varias opciones de división, muchas en realidad, pero hay una que es la mejor, especialmente cuando es la primera circunstancia que tengo para acceder por vez primera al entrenamiento de la estrofía. A mí me conviene que los ejercicios y que los grupos musculares se lleven bien entre sí. Y también me conviene tener un día difícil y otro día no tan difícil. En definitiva, si yo divido en... piernas, dorsales y bíceps, como se diría a la vieja usanza culturista. Hoy por hoy, en las cadenas musculares y los patrones de movimiento te dirían antigravitatorios y tirar un día y el otro día pectorales, hombros y tristes o empujar, ¿yo qué tendría? Tendría un día donde el trabajo de piernas, especialmente si involucra las sentadillas, tiene algún tipo de colateralidad sobre los dorsales y los dorsales y los bíceps, todo lo que tenga que ver con la tracción, tiene un punto de contacto evidente. Pero además, si yo mido ese día en cantidad de músculo utilizado para hacer la tarea, evidentemente este día tiene más músculo haciendo la tarea que el otro día donde están toda la máquina de empujar, pectorales, hombros y tristes, que significativamente involucra menos cantidad de músculo haciendo fuerza y que entre todos se llevan bien. Porque si yo empujo para adelante, hay muchas cosas que son consideradas cuando yo empujo para arriba y en todos los casos estoy extendiendo el brazo con la utilización de los tríceps. En definitiva, estos se llevan bien entre ellos y representan en sí mismos dos días bastante distintos por aquello de que nunca está de más generar una variación de cargas entre día y día. Ahora, ¿alguien le puede llegar a protestar a Francisco y decirle, escúchame Francisco, ¿lo vamos a escuchar Horacio para que venga con una receta que hace 60 años yo podía leer en una revista? La verdad, tienen razón. Vamos a darle cosas que no salieron hace 60 años en la revista. Vamos a diferenciar la cuestión bastante. Le vamos a meter a una simple rutina dividida de un programa de hipertrofia elementos del alto rendimiento que la van a hacer rendir muchísimo más. Entonces, ¿qué vamos a inventar? En principio, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos una rutina el lunes, otra rutina el martes y estas dos que se vuelven a repetir jueves y martes. Cuatro entrenamientos por semana. Bien, bien. ¿Cómo la podemos llegar a complicar? ¿O a hacerla más perfectita? ¿Qué pasa si yo divido al día A en tres opciones? Una opción más pesada, con menos repeticiones, adaptadas a ejercicios más básicos. Una opción en la otra punta, decididamente de repeticiones más largas y con ejercicios que se adapten a esas repeticiones más altas, que son ejercicios localizados. Y otra opción en el medio, con repeticiones intermedias, donde yo me muevo con ejercicios que no son ni muy básicos ni muy localizados. ¿Y qué consigo con esto? Consigo involucrar, cuando trabajo pesado, mayor cantidad de fibras musculares, cuando trabajo localizado en la otra punta, irme sobre determinados ángulos y posibilidades y darles importancia y a la suma de las tres días diferentes, sumar mayor cantidad de ejercicios en diferentes intensidades. O sea, le aporto al entrenamiento algo fantástico que se llama variabilidad. En definitiva, tanto para el grupo de los ejercicios A como para el de los B, dividir en tres implicaría que recorrer las tres opciones de A y B me tomaría ahora diez días de trabajo. Por lo tanto, para los que son amantes de los sistemas de entrenamiento, aquí estaríamos en presencia de un microciclo que dura diez días. ¿Uno cree que los microciclos siempre duran siete días? No, siete días duran una semana. El microciclo puede durar más o menos. Bueno, acá tienen un microciclo de diez días. Los griegos usaban microciclos de cuatro días, las tetras, los tetras. Bueno, acá tienen un microciclo de diez. Y yo puedo repetir en un mes tres veces este ciclo de diez días. Entonces, en un mes entran tres. ¿Y cómo serían esos tres? ¿Los tres iguales? No. Yo podría empezar haciendo cuatro superseries de cada combinación en el primer microciclo de diez días, pasar a cinco en el segundo microciclo y supercompensar con tres en el tercer microciclo. ¿Y qué tendría de bueno eso? Eso tendría una lógica de variación de cada. Y esa lógica de variación de cargas es bien de tanto rendimiento. ¿Por qué? Porque la hipertrofia en el ser humano funciona como la esponja con la que lavo el auto. Yo estoy lavando el auto con la esponja y en un momento la esponja llena de mugre. Se llena de mugre. Entonces, la meto en un balde, la lleno de agua, la escurro, la vuelvo a meter en el balde, la vuelvo a escurrir y recién en la tercera vez que la llené en el balde, el agua es completamente limpia. En definitiva, yo acá ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando, estoy apretando más y cuando yo pretendo que el glucógeno, el agua limpia termine de inundar mis células musculares y me genere hipertrofia es porque estoy bajando la intensidad del esfuerzo. Yo siempre jorobo ahora con un nuevo chiche de la moda que es la balanza de vida y de interancia de última generación que estoy haciendo lo posible porque cada federación deportiva se compre una especialmente los que tienen exigencias de entrenamiento importantes. Vos podés hacer el seguimiento de tu masa muscular y de tu cantidad de grasa día por día porque el nivel de error de la balanza es muy poquito. Entonces, si vos ves que tu masa muscular se incrementa más en la semana 3 que en la 1 y en la 2 y que de hecho se incrementa un poco en la 1 menos en la 2 y muchísimo en la 3 ¿qué te está diciendo esto? Está ligada a los procesos de recuperación producto de un trabajo anterior. En definitiva, esta estrategia ¿qué hace? Posiciona a la hipertrofia en función de una lógica de recuperación de trabajo y recuperación. Y aquí viene la siguiente cuestión importante extremadamente importante y rara de escuchar. Vos vas a ir a un gimnasio privado y vas a ver que una X persona hace trabajos de hipertrofia todo el año y que en esencia le prestás atención a la persona y está siempre igual hace años. ¿Y por qué está siempre igual? Porque los procesos anabólicos o los procesos de hipertrofia a ver ¿qué quiere don Francisco? O la oración dale perfecto Acaba de entrar un mensaje de Francisco que me dice dale perfecto Por eso te atendí o le pasó algo a la no está todo bien No, está todo bien Bueno en definitiva ¿qué es lo que me está diciendo esto? Los procesos anabólicos en el organismo no se pueden extender más allá de 4, 5, 5 ¿por qué? Porque lo que yo consigo fundamentalmente con la hipertrofia es llenar el tanque de combustible que fui armando a partir de la necesidad de las fibras de acopiar glucógeno Para que yo tenga más glucógeno para acopiar tengo que tener más fibras a considerar en definitiva los procesos de hipertrofia se dan 4 o 5 semanas que yo tengo que alternar con periodos de aumento de la fuerza para tener nuevas fibras para poder llenar de glucógeno o sea los programas eternos de hipertrofia no sirven además porque hay otro motivo de igual importancia es imposible comer tanto tanto tiempo o sea la mayoría de los programas de hipertrofia fallan porque la cantidad de comida es escasa para poder hipertrofiar hay que generar un estatus anabólico y el estatus anabólico se da con cantidades inhumanas de calorías o sea hay que comer de entre 5.000 y 6.000 calorías diarias para bancar el proceso de hipertrofia en aquellos que les cuesta hay gente que respira hondo y le salen múltiples son pocos pero hay tienen que ver con condiciones hormonales extraordinarias con un montón de cuestiones pero al que le cuesta al flaquito al que va al gimnasio para ver si saca lomo a ese tiene que comer como un salvaje y tiene que hacer procesos de hipertrofia de 4 a 5 semanas máximo suspender hacer un programa de entrenamiento de la fuerza mejorar la fuerza volver a un programa de hipertrofia volver a un programa de fuerza en definitiva va a tener unos 6 programas de hipertrofia por año y otros 6 programas de mejoramiento de la fuerza a lo largo del año así más o menos funciona la cuestión como los procesos de hipertrofia traen aparejados aumentos de la grasa corporal durante los periodos de entrenamiento de la fuerza que yo no tengo necesidad de comer tanto puedo aplicar estrategias de reducción de la grasa corporal entonces yo aumento el volumen me defino aumento el volumen me defino esto pensando en términos exclusivamente del fitness o de la estrategia cultural bueno muy bien ya planteamos la cuestión en sociedad nosotros dijimos que íbamos a tener una variación de las intensidades y que esa variación de las intensidades hace que por ejemplo en la máquina de empujar el fuerza en banco plano que es el ejercicio básico con que se lleva bien y con pesos más importantes y sobre el mismo grupo muscular las aperturas que es un ejercicio bien localizado se lleva bien con las repeticiones y el fuerza en banco inclinado que no es ni muy básico ni muy localizado se lleva bien con las repeticiones intermedias la misma circunstancia con el fuerza militar y las elevaciones laterales quedando remorgido en el medio o con los fondos entre paralelas que dentro de los ejercicios de tríceps es el de mayor componente de utilización de músculos y los tríceps en polea que evidentemente está bien localizado sobre la rama externa del tríceps bueno en definitiva así se puede dividir en tres y aquí estarían los dibujitos de los ejercicios de dividir el A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 y A3 si me voy hacia el lado de la máquina antigravitatoria y de tirar la división en tres tiene esta pinta donde siempre digo que si lo que a mí me interesa de un ejercicio poliarticular como las sentadillas o como la opción antigravitatoria si a mí me interesa más los glúteos que los cuádriceps aquí irá una elevación de cadera en lugar de las extensiones en camilla con las con la máquina de tirar es bastante sencillo estos dos son infaltables las dominadas y el remo acostado o las dominadas y las dominadas acostado y el pullover en polea es un clásico para las repeticiones altas no el pullover en el banco que es un ejercicio de flexibilidad y que no tiene demasiada presencia fue muy famoso en alguna época porque básicamente se descubrió en el tratamiento de niños asmáticos que se podía aumentar las dimensiones óseas del tórax algunos sujetos kinesiólogos en la década del 50 hicieron una combinación muy interesante de sentadillas hechas de a 20 respiratorias así les llamaban porque inspiraban con muchas ganas al inicio del movimiento y inspiraban al subir con un enorme volumen de aire casi hasta el borde de marearse 20 repeticiones de sentadillas respiratorias y luego 20 repeticiones de pullover acostado en un banco que no era ni más ni menos que seguir ampliando la caja como ejercicio de estiramiento a los 12 13 años con donde todavía había una luz de crecimiento conseguían efectivamente aumentar las dimensiones de la caja toráxica o sea aumentaba el perímetro óseo de la caja toráxica mientras eras post-puber andaba como piña el problema es que después veías tipos de 35 años haciendo sentadillas con pullover pensando que iban a ampliar la caja yo me acuerdo un muchacho que compitió en costurismo se llamaba Miguel que eso era invariable para él dos veces por semana y tenía 40 años y seguía haciendo sentadillas y pullover como cuando tenía 12 y era más en definitiva el pullover con mancuerna es un ejercicio de flexibilidad el pullover con la polea es un ejercicio hecho y derecho porque mantiene la tensión del movimiento durante un recorrido mucho mayor por lo tanto de eso se trata bueno el bíceps con barra es el clásico ejercicio básico y los bíceps alternados con mancuerna es mi preferido especialmente hecho en el banco inclinado como un ejercicio sumamente importante por los recorridos y el bíceps concentrado es el ejercicio quizás más localizado de todos los de la gama de los bíceps bien ahora ¿cómo empieza esta historia? los trabajos de zona media iniciales son nuestra entrada en calor hacemos nuestra entrada en calor que les puse dos recetas una para los días A y otra para los días B para que ustedes tengan ya su entrada en calor ya posicionada 6-7 minutos de trabajito ya la zona media está bien posicionada bien distribuida y arrancamos con una estrategia de súper serio ¿por qué se habrá corrido esto? solo Dios lo sabe entonces el día A voy a empezar con los B me gustan más el día A o sea cuando le toca la sentadilla voy a combinar sentadillas adelante con sentadillas atrás entonces yo voy a hacer pesado sentadillas por delante llega un momento en que a mi espalda no se la banca con la barra adelante entonces apoyo la barra en los soportes la paso para atrás y sigo haciendo sentadillas por detrás en una superserie bien planteadita hago tres superseries porque estoy en la primera semana perdón cuatro superseries porque estoy en la primera semana y todos contentos dominadas puede ser dominadas con ayuda o puede ser tirones en polea si me la banco combinado con reúho acostado bíceps con barra combinado con o curva de antebrazos o bíceps con mancuerna ningún el día dos debe uy como se me dejó al jeringo esto que lástima bueno no sé por qué pasa eso en el día dos voy a un ejercicio intermedio de piernas entonces que voy a combinar voy a combinar los desplantes con la prensa con una pierna sola hago el desplante con pierna izquierda voy a la prensa con pierna izquierda de ahí me voy al desplante con la pierna derecha y me voy a la prensa con pierna derecha en lugar de hacer dominadas y remo acostado hago tirones en polea y remo en la polea que son menos básicos que las dominadas y las dominadas acostado y luego hago otras dos opciones de bíceps recordando que las opciones de superseries cuando hablamos de monoarticulaciones como la del bíceps lo que yo tengo que hacer es cambiar la incidencia de la gravedad entre una y la otra el día 3 de b que tengo y tengo localizado entonces puedo hacer subidas al banco con elevaciones de cadera o con este extensiones en camilla que acá las elevaciones de cadera las voy a hacer con una pierna sola o las extensiones en camilla con una pierna sola así hago pierna derecha pierna derecha pierna izquierda pierna izquierda el remo un brazo y el pullover en banco inclinado también lo puedo hacer brazo derecho brazo derecho brazo izquierdo brazo izquierdo y luego bíceps coman cuernas flexiones antebrazos con respecto al día A hay un pequeño truco por eso lo dejé para el final cuando yo hago banco y aperturas no me conviene hacer fuerza militar ¿por qué? y porque tengo cansados los tríceps del banco plan entonces la estrategia que yo uso y que me rinde como loco es correr a los hombros al día tres entonces hago el día uno con banco plano de los pectorales y hago el día tres de los hombros el día tres de los hombros son las elevaciones laterales mezcladas con las elevaciones laterales con la polea entonces no tengo utilización de los tríceps y hago de a quince de hombros y fondos entre bancos este flexiones de brazos exclusivos del tríceps apoyo codos levanto codos como una combinación del tríceps que está buena en el día dos las aperturas y van el banco inclinado y el día dos también no cambia para nada de los hombros el press arnold puedo cargar y empujar y combino con remorguido y los tríceps tríceps de pie y tríceps rompecráneos scalp crusher y en el tercer día de a que voy a tener el día localizado de los pectorales con las aperturas y los cruces en polea y el día más pesado con respecto a los hombros y con respecto a la utilización del tríceps que es fuerza militar y cuando yo me canso de empujar mi supraespinoso no da más empiezo con impulso de pierna fuerza con impulso y la variante más localizada de los tríceps listo esta es toda la lógica y toda la dificultad de una rutina dividida de cuatro veces por semana en la segunda grupo de diez días las cuatro series se van a cinco y en la tercera semana reduzco a tres veces por semana como yo les digo si ustedes se dan el lujo de manejar la evolución de los trabajos con una rutina de videoimpedancia con una balanza de videoimpedancia este se van a dar cuenta de cómo en la medida en que ustedes descansan aumenta el peso muscular a consecuencia obviamente del trabajo que hicieron la semana y si ustedes quieren seguir con el programa de hipertrofia que es lo que van a notar que la balance te dice te dice que la masa muscular no aumenta los programas de hipertrofia eternos no funcionan no pero a mí si me funciona que te compraste en la farmacia campeón porque con aditivo funciona casi cualquier cosa sin aditivo no funciona entonces acá estamos hablando de cómo aumentar la masa muscular con sistemas de alguna manera saludables donde no hay químicos mentidos en el medio muy bien si yo me voy a meter en la cuestión de la flexibilidad yo tengo que tener en cuenta una cosa no menor el día que yo hago piernas y dorsales trabajo la flexibilidad de los hombros y de los pectorales y el día que yo hago hombros y pectorales trabajo la flexibilidad de las piernas y de los dorsales ¿por qué? porque no hay peor error que trabajar la flexibilidad del grupo que acabo de acidificar ¿qué me puede pasar? que me desgarre ¿por qué? porque durante las siguientes dos horas mis grupos musculares implicados en el trabajo están ácidos y si están ácidos están en un medio donde estirarlos me puede provocar la ruptura entonces flexibilidad sí pero de lo que no hice si yo quiero entrenar la flexibilidad de mis piernas e hice piernas tengo que esperar dos horas a que el ácido láctico se haya ido que el lactato se haya ido en dos horas puedo estirar antes no ¿por qué? porque me puedo lastimar puedo hacer un desgarrito chiquito lo suficiente como para estar una semana con dolor agudo el caso claro y específico es la clase de spinning ustedes ven los tipos van con el spinning pi 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 siempre adelante y algún dominicano o algún venezolano alguien con muy buena onda y que grita y les dice y ahora subimos la colina y vamos 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 termina aplaude la gente cuando termina los hace bajar de la bicicleta y los hace apoyar la pata arriba del banón acaba de desgarrar a cuatro ¿se dieron cuenta que se desgarraron? algunos y otros no que hacen alguna ruptura fibular es casi seguro porque están inundados de ácido láctico y estirar algo que está ácido se te rompe el medio ácido es un medio muy complicado para todas las estructuras por eso es en el deporte se usan tanto los regenerativos o los mecanismos para liberarte de la acidez lo más rápido de bolas por el afecto destructivo que tienen pero en los trabajos de hipertrofia uno busca quedarse con esa acidez por la sencilla razón de que es un potencial beneficio para el crecimiento de la masa muscular muy bien esta salvedad nos vamos a ir a un trabajo más exigente para el hipertrofia y eso tiene que ver con ya no divido más en cuatro divido en seis y quién amerita entrenar seis veces por semana como yo lo digo cariñosamente el hincha pelota ese tipo que se anotó en el gimnasio con el carnet que le permite o el pago que le habilita hacer todo y hace todo de verdad te está esperando antes de que abras y es el último que se va cuando cerrás uno no sabe de qué vive porque vive adentro del gimnasio ella o él se anotan absolutamente todas las clases del planeta y en el gimnasio lo tenés que echar a las trompadas a las diez de la noche porque sigue haciendo bíceps en un rincón para ese está diseñado esto en realidad yo lo puse con un fin didáctico y cuando yo ideé por primera vez este tipo de trabajos fue cuando apareció una federación de culturismo internacional que tenía controles antidoping muy exigentes tenía controles antidoping no muy exigentes entonces ciertos amigos míos hicieron el esfuerzo económico de ir a competir en esa en esa liga porque no tenían ganas de tomar cosas y porque tenían ganas de seguir este entre comillas este practicando su deporte bueno entonces este de alguna manera crecer y estar en condiciones de competencia culturista con este suplementación saludable no es tan fácil y hay que entrenar de una manera muy precisa entonces esta este tipo de diagramación de trabajo está pensado en ellos o fue para alguno de ellos para el Pantera digo Pantera si está por ahí te saludo Pantera fue el primer usuario un gran culturista argentino del Pantera este y se divide en tres por lo tanto uno entrena todos los días y el ideal para estas para estas divisiones también es sectorizar durante el día esto es ideal para el que trabaja en un gimnasio y que se toma a sí mismo dos o tres pequeños espacios en el día para entrenarse entonces hace un determinado grupo o cadena de movimientos en un momento descansa y después hace el otro descansa y después hace el otro y eso funciona bien y van a ver que aquí todas las estrategias que nosotros vimos están siendo puestas en funcionamiento ¿cómo se divide en tres? bastante fácil lo antigravitatorio cuadriceps isquios gemelos solios va junto en un día el día lunes y se repite el día jueves la máquina de empujar pectorales hombros tríceps junto con entrenar los abdominales para hipertrofiarlos para el martes y el viernes y la máquina de tirar dorsales lumbares bíceps antebrazos va el miércoles y el sábado muy bien esta división que implica poder entrenar más duro cada parte y con estrategias más complicadas y que tiene claramente una primera parte donde esto es durísimo y una segunda parte donde esto sencillamente permite la recuperación o sea potencia la recuperación desde una pequeña cantidad de trabajo se organiza de esta forma la primera semana lunes martes y miércoles la presión es la siguiente la altura de la montañita significa que el grupo de empujar que se diseñó para el segundo día es más fácil que el de piernas y el de dorsales y la segunda parte de la semana están los mismos tres grupos pero más fácil la segunda semana lo que se incrementa son los tres primeros días en cuanto a su exigencia la recuperación sigue siendo la misma y en la tercera semana la presión es impresionante sobre los tres primeros días y la recuperación es la misma la cuarta semana para completar el mes los seis días son de las mismas características que jueves, viernes y sábado de cualquier semana o sea es toda una semana de recuperación donde se verifican los niveles más altos de este ciclo o sea que en el altísimo nivel de un tipo que se entrena seis veces por semana también la rutina de hipertrofia dura un mes y no se tira ¿Quieren estirarlo? Estírenlo contrólense en la masa muscular y van a ver que no aumenta más querer o reventar no es querer o reventar es fisiología no hay donde meter más glucosa fin de la historia a ver a ver aquí hay una chat ¿Querés hacer flexibilidad antes? Hacela la verdad que hacer flexibilidad de hipertrofia es muy complicado pero bueno este la hipertrofia tiene una situación exclusivamente estética casi que no sirve para nada que no sea estético casi porque y porque hay determinadas actividades deportivas que duran un minuto con un gesto absolutamente similar como puede ser el canotaje el remo el ciclismo que ahí tiene una aplicación muy específica o sea que los niveles de hipertrofia que te van a dar disciplinas de esas características te los aporta el mismo deporte por eso el nadador luce hipertrofiado el remero es enorme el palista de canotaje los músculos que utiliza son enormes este bien vamos a ver qué pinta tiene esto desde el punto de vista de la diagramación de los señor ahora si hay pregunta Sole si la semana de descarga sería la semana de descanso exactamente la semana de descargo de descarga es lo que se usa jueves, viernes y sábado que es fácil pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado así funciona este en este momento el jardinero empezó a cortar el pasto en mi casa si ustedes ven que este molesta el ruido exterior me desconecto medio medio minuto y me corro al tercer piso de la casa y me alejo del señor jardinero porque ahora hasta ahora nada no se escucha hasta ahora nada bueno porque recién arrancó este si molesta me voy al tercer piso en lugar de estar al lado del tipo estoy en el pincho y tengo al tipo cortando el pasto acá a cinco metros pero bueno si molesta no sé por qué tengo que corregir esto les pido disculpas se me corrieron todos los números pero bueno día uno de el sistema de las piernas sentadilla por delante combinado con sentadilla por detrás combinado con prensa combinado con extensiones en camilla y o puente de glúteos o hip thrust como se conoce ¿cuál es el negocio aquí? aproximadamente 20 segundos por ejercicio y voy de uno al otro sin descanso y donde los 20 segundos llego con lo justo y donde la posibilidad de que yo siga empujando es porque voy posicionando mejor el glúteo y termino con el cuádrice descuartizado y el glúteo también con una segunda combinación de elevaciones de cadera por eso si ustedes pusieron aquí elevaciones de cadera esto deja de tener demasiado sentido entonces extensiones en camilla y aquí elevación de cadera peso muerto y flexiones en camilla a mí esta combinación me gusta hacerla con un pie elevaciones de pierna en una pata peso muerto en un pie y flexiones en camilla con una pierna y después cambio toda la onda y de hecho esto tiene un contenido aeróbico bastante interesante porque no paras nunca y este y la cosa se pone entretenida muy bien este día uno a dónde va a parar o cómo se complica vamos a ir al de piernas que es el día cinco o sea nos fuimos al lunes de la semana siguiente el lunes de la semana siguiente como es sentadillas adelante sentadillas atrás y la prensa pasa a ser descendente ¿qué quiere decir? yo arranco supongamos con 150 kilos y cuando no puedo más me sacan un disco de 20 no puedo más me sacan otro disco de 20 y así hasta que muero hasta que lo hago con el carrito solo y las piernas no sirven la misma circunstancia acá y el que le voy sacando peso es a la flexión en el carrito muy bien ¿cómo sería el último día de piernas? el último día de piernas que no es este me equivoqué está acá es o sea el tercer lunes es la semana más picante 5 sentadillas 30 extensiones en camilla o 30 elevaciones de cadera ustedes eligen 30 sentadillas 5 sentadillas 30 elevaciones 30 extensiones en camilla 5, 30 5, 30 6 series sin parada la misma historia con peso muerto planteado para los isquiotibiales y los glúteos de a 5 y 30 elevaciones de cadera la muerte misma ¿cómo son los días de recuperación? los días de recuperación son sencillamente 4 series de sentadillas de a 8 4 series máximas de dominadas 4 series máximas de banco 4 series máximas de rem o sea los días de recuperación son bien sencillos muy bien vamos al día 2 el día 2 es el día que teníamos la máquina de empujar entonces la primer super serie banco plano aperturas cruces con respecto a los hombros fuerza militar fuerza con impulso remordido elevaciones laterales ¿cómo se complica esto? esto ahora se va a complicar el segundo martes fuerza en banco aperturas descendentes fuerza estricta fuerza con impulso y ahora remordidos descendentes ¿cómo se hace peor que nunca? y peor que nunca ahora esto va a ser 5 fuerzas en banco plano 30 aperturas con mancuernas livianitas 5 fuerzas estrictas o remordidos y los tríceps quedaron hechos pelota 5 remos erguidos 30 elevaciones laterales bien ¿y cómo es el día de recuperación de esto? el día de recuperación de esto es siempre el mismo sentadilla dominadas fuerza en banco remordido tranquilito me estoy recuperando bueno vamos al día 3 el día 3 es el día de la atracción entonces cuando juego a traccionar qué elementos tengo en cuenta peso muerto dominadas remo acostado o pongo el peso muerto al final buen día hiperextensiones en super serie cuando la quiero complicar peso muerto dominadas remo acostado descendente estas dos siguen igual y la de los bíceps sigue igual y cuando lo quiero hacer definitivamente nefasto presten atención a esta combinación peso muerto 5 polea 30 remo acostado 5 remo en polea livianito 30 y esta combinación la llevo adelante unos 7 8 minutos terrorifico bueno la de los bíceps y la de los trips cuando la lean se van a dar cuenta solos que no es tan terrible acá está la semana de recuperación todo escrito aquí está escrito con el nombre de los ejercicios lo tienen para que ustedes lo puedan ver sin ningún tipo de problemas muy bien terminó el mes de hipertrofia y ahora cómo es el programa de fuerza y el programa de fuerza tiene que tener ejercicios básicos entonces juegan dominadas y remo para los 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 trabajos de tracción juega la sentadilla juega el fuerza en banco juega el fuerza militar cómo los hago jugar y los hago jugar con un programa de un sistema de desarrollo de la fuerza que he escrito en un planteo de cuatro semanas el primer día por ejemplo de sentadillas hago series de seis el segundo día hago series de cuatro la segunda semana arranco de a cinco sigo de a tres en la tercera semana vuelvo a repetir la primera o sea me recupero haciendo seis y cuatro y en la cuarta semana cuatro y dos en definitiva yo en un mes puedo llegar a mejorar la fuerza con la cual arranco haciendo seis tengo más fuerza si tengo más fuerza porque tengo más fibras implicadas en el movimiento más fibras que en el próximo proceso de hipertrofia puedo hipertrofiar llenar gas de glucógeno y en el mismo proceso de entrenamiento de la fuerza puedo hacer un circuito intermitente a posteriori que me permita reducir mi cantidad de grasa corporal bueno esa es la la historia inicial del programa de hipertrofia si tenemos alguna preguntilia la hacemos ahora así me voy a el siguiente este tema esto es la culminación del otro día y ahora me voy a meter con las patas en el otro hay una pregunta de Cristian dice ¿cómo determinamos los kilos para las 30 repeticiones? tenés que llegar a 30 consejos que te doy las dos mancuernitas rosaditas que usa tu tía un kilo dos es preferible seguir con el movimiento sin nada que meter una mancuernita de 5 kilos y no llegar empezá con nada con la de un kilo la de dos y después le vas aumentando si ves que va tranquilo pero el gran tema es hacerlas con las lentas y las lentas hacen cosas fáciles entonces tiene que ser fácil es muy buena la pregunta otro alguien más que quiera preguntar puede ser en el chat pueden prender el micrófono la cámara no hay ningún problema Horacio aclaraste algo que está muy en controversia la pregunta es muchos preguntan qué pasa si elongamos o no elongamos el mismo día aclaraste para la parte de acidificación al otro día debería flexibilizar esos músculos que trabajó a las dos horas puede flexibilizarlo lo que no puede hacerlo es con acidez presente porque se va a lastimar es un clásico a ver cuántos han escuchado la la situación del tipo que se desgarró el pectoral y sintieron como si se rompiera una camisa y se lo desgarró siendo un pullover ese tipo hizo banco plano pesado hizo apertura que después fue a hacer pullover y sintió como si como si le arrancara una camisa y hizo un desgarro de 10 milímetros de desgarro desgarro de verdad terrorífico ¿por qué? porque está acidificado el sistema es típico el de pectorales ¿por qué? porque se utiliza un ejercicio de flexibilidad encubierto que es el pullover y se hace pelota yo personalmente el ruido ese lo escuché un montón de veces es como un estallido entonces no jorobes y si ustedes son corredores de 400 metros llanos ni se les ocurra el tirar el cuadro cuando termina porque se se van a desgarrar típico es típico esperen pacientemente que el lactato se vaya cuando el lactato se fue listo si hacen un regenerativo 5 o 6 minutos hacen un regenerativo barren el lactato en menos tiempo y bueno ahí una vez que se enfriaron pueden estirar y la yo lo que vi estudios donde decían que lo que no era aconsejado era elongar en forma isométrica sostenida o sea podría ser dinámico es más hay menos efecto negativo como vos decís al otro día o después de la remoción del lactato es preferible dinámico y no isométrico donde tiene un efecto por ahí relajante depende del tiempo pero un efecto contradictorio con el entramiento de la fuerza sí acá en realidad estamos buscando meter glucógeno en las trompadas dentro de la fibra esto es otra lógica y tiene que ver con la estética y todo lo que yo hablé hoy no tiene aplicación deportiva y lo que hablé el otro día tampoco esto es estético y es lo que la gente te puede pedir en el día a día del gimnasio por el 99% de las personas de nuestro país y de todos los países del mundo no son deportivos lo que les interesa es verse bien bueno esto va a hacer que vos tengas una visualización de otras características chao y viene el concepto a ver por ahí pregunto esto como para aclarar sé que mezclas ejercicios básicos por eso cuando hablaste de fuerza metiste los básicos o metiste dominada o metiste premilitar remo está muy bueno ese concepto porque muchas veces solamente tomamos los tres básicos centaella peso muerto o sea y pres de banca y también está dominada que es un ejercicio muy bueno para fuerza y remo que son de atracción excelentes juegan en primera a morir entonces es interesante eso para fuerza es como la natación las dominadas y el remo son primarios a la hora de ganar fuerza no hay con qué darles son demasiado importantes tracción y empuje lo que más se ocupa hay una pregunta Leandro voy leyendo porque hay unas cuantas preguntas dice Leandro una pregunta para uno que empieza recién el gimnasio para alguien inicial o que a lo mejor viene de un periodo de inactividad quiere ganar masa muscular ¿es necesario un periodo de adaptación? Sí porque en el periodo de adaptación inclusive vas a ganar masa muscular fácil y después recién empieza el programa de hipertrofia o sea en la adaptación aparte de hacer las cosas bien creas hipertrofia por definición o sea la gente que recién empieza aumenta dos kilos un kilo y medio dos kilos en la masa muscular sencillamente porque acopia glucógeno por la necesidad primaria todo el mundo es hipertrofia cuando empieza enredando todos y rápido en dos o tres semanas vos en tu libro pones 50 al 90% de la RM ¿puede ser un parámetro Horacio? por la ley de Hill ¿qué cosa? ¿qué cosa? vos en el libro pones que la hipertrofia está entre el 50% y el 90% la hipertrofia sarcoplasmática principalmente sí tiene que ver con los tiempos de ejecución ajá tiene que ver con los tiempos de ejecución o sea el tiempo de ejecución con los fisiológicos exacto está cerca del minuto el minuto un poquito más un poquito menos depende del nivel de locura de la gente o sea el tipo que es más explosivo no llega al minuto ni a palo por más que lo interese y los tipos que son más tranqui que no te entregan tanto por ahí te hacen una serie de hipertrofia de un minuto que no te hacen bien hay un comentario de Melina que dice sentí ese ruido a ver si me fue el mensaje sentí ese ruido en mi bíceps automáticamente hematoma o sea se desgarró si de cuenta había un hematoma muy chiquito pero en fin y Sergio si querés prender tu micrófono para seguir el orden de las preguntas acá Sergio estaba queriendo preguntar algo con micrófono hola Francisco ¿me escuchás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal Horacio? buenas tardes ¿qué tal? justo usted citó el tema de la relación deportiva y hipertrofia que no tienen absolutamente nada que ver ¿qué pasa si un jugador de fútbol que lo tengo con preparación física en el club le gusta en otro momento del día ir al gimnasio siempre le gustó y de cierta manera va a otro lugar donde yo no estoy presente como su profe de fútbol y trabaja la hipertrofia ¿qué le tengo que decir? ¿lo tengo que dejar? está acá por lo menos de Amateur en esta zona y bueno uno tiene que uno puede estar en todos los sitios de los deportistas te voy a hacer absolutamente sincero yo estaba hoy a la mañana hablando un poquito de mi experiencia en el fútbol de Oca y aparecieron algunos videos de jugadores míos haciendo 100 kilos de banco y uno se pregunta ¿para qué quiere un futbolista hacer 100 kilos en el banco? les hace de psicólogo se sienten fuertes se sienten importantes entonces ¿les sirve en algo hacer 100 kilos de banco para jugar al fútbol? no pero les hace de psicólogo ¿a los jugadores de rugby les sirve tener 40 centímetros de bíceps? ¿o 42 o 43? no pero les hace de psicólogo en definitiva si les sirve para sentirse más importantes y dale desde el punto de vista operativo que un jugador de fútbol esté hipertrofiado en su tren superior no le representa absolutamente nada nada en lo más mínimo pero les gusta sentirse bien es como ir al peluquero y que te hagan un dibujito en la cabeza punto obviamente si el tipo entra en una lógica que se transforma en en un portero de boliche y va a tener que llevar ese cuerpo para todos lados y decididamente le va a ser un inconveniente pero nadie hace tanto como para que pase tanto tampoco se van y juegan un poquito más que nada están perdiendo el tiempo quedate tranquilo ni te preocupes excelente muchas gracias entendí perfecto Horacio hay otro comentario de Cristian dice si bien estamos hablando de hipertrofia estaría mal estirar los músculos trabajados ya que trabajamos estética y la carga no es mucha en cuanto al trabajo muscular estaría bien estirar los músculos trabajados creo que ya me contestaste tienes lactato te vas a lastimar está mal a ver yo lo que a ver obviamente ustedes tienen que entender mi componente talibán o sea yo soy un tipo formado en el alto rendimiento en el alto rendimiento la la uno trata de tener cero equivocación cero es como una persona que maneja un auto a 180 kilómetros por hora no manda mensajitos o toma mate mientras maneja porque está yendo a 180 si vos vas a 40 podés tomar mate podés mandar mensajitos no te va a pasar nada a 180 te pegás un golpe volá por el aire bien o sea mis recomendaciones son para tipos que van a 180 si vos entrenás la hipertrofia y hubo lactato producido por la utilización de glucógeno en intensidades ideales para generar lactato y estirás te vas a lastimar ¿por qué? y porque están todas las condiciones dadas para que te lastigues todas esperaste un ratito se fue el lactato te enfriaste con calma porque esa zona tiene deflexión glucogénica o sea esa zona está entregadita le sacaste la nafta ¿qué significa? que no te pongas ahí a ser PNF o antagonista contralateral porque te vas a lastimar porque no tiene respuesta el tipo pero lo tirás despacito no pasa nada ahí no pasa nada está todo bien vas a estirar y vas a conseguir mejorar ni en pedo porque venís de contraer un minuto entero series también está la lógica alrededor de eso pero bueno siempre tengan en cuenta que yo soy un totalitario del entrenamiento pregunta de Sole de Sole Maidana dice ¿se consigue el mismo objetivo trabajando con ejercicios libres que con máquinas? siempre la carga libre va a ser más efectiva que la máquina porque las máquinas fueron diseñadas con un concepto utilitario el concepto utilitario que tiene que ver con por un lado un concepto equivocado que es el de tratar de generar mayor localización cuando hoy por hoy ya el mundo entero está compenetrado en que la localización no es una buena idea todo lo contrario cuanto más participación de la cadena hay mejor es vos tenés máquinas no tenés cargas libres tenés menos problemas para juntar no juntás tanta mugre en el gimnasio le das posibilidad de trabajo a los que fabrican máquinas a los empleados la venta pipi pipi ahora desde el punto de vista del entrenamiento no hay con que darle a las cargas libres en todos los casos hay muy poca máquina que pueda llegar a marcar la diferencia en alguna cuestión por ejemplo la polea la polea sí la polea es algo importante la polea juega bien el resto no siempre hay algún ejercicio de carga libre ampliamente superior además la cantidad de planos Horacio un ejercicio de peso libre trabaja mucho la propia excepción trabaja mucho lo que es la conexión infinitamente la ventaja que hay a favor de las cargas libres es insuperable obviamente que esto yo tenía una charla allá en los 90 que era cargas libres versus máquinas y hacía toda una descripción la tengo de hecho porque puedo de alguna manera hacer una descripción de con qué concepto fue diseñado cada tipo de máquina desde las náutrius a las universal a las isocinéticas y explicar por qué es un concepto que no tiene demasiado sentido salvo el de ganar dinero cómo se fueron subiendo a la novedad tecnológica a ver hay algunas máquinas que son buenas para evaluar cierto tipo de cuestiones punto no para entrenar por ejemplo las últimas ahora de moda las Kayser Kayser es una máquina que está buena para hacer paseos entrenar no bien clarito querés hacer un corte querés que hacemos un pequeño corte y aquí empezamos y 10 y 10 5 minutos 5 minutos voy a ponerle agua caliente a esto y dale perfecto yo estoy acá para los que quieran preguntar algo con respecto a la plataforma al acceso lo que no pudieron les pedimos que se comuniquen con el número de 360 para que les den demanden al usuario les den de alta usuario y clave el usuario para que todos sepan es su número de documento sin puntos acá voy a poner el enlace entonces lo pueden copiar y ustedes lo van a poder ingresar y si no pueden ingresar obviamente tienen que dirigirse a la administración para que les den el acceso acá pongo en el mensaje para todos esa es la plataforma educativa de 360 los que estuvieron en la clase pasada saben cómo vieron cómo funcionaba recuerden que tienen que tratar de amigarse y de sacarle mejor provecho bueno Celeste ahora cuando vuelve le preguntamos pregunta por qué mi último curso de acumulación fue hace mil años cuando era estudiante y después en comas cargas libres te contesto yo porque es una pregunta sencilla Celeste cargas libres tiene que ver con todos los ejercicios que tienen que ver con pesas y mancuernas máquinas serían cualquier máquina que vos conozca que están fabricadas para trabajar en algunos planes y algunas articulaciones ejercicios de pesos libres son generalmente multiarticulares ejemplo sentadilla pres de banca peso muerto ejercicios con mancuernas puede ser un press militar con mancuernas un press Arnold esos son pesos libres recuerden que ahí están los ejercicios de los músculos antigravitatorios tenemos agonistas antagonistas sinergistas todos trabajando en cambio en los ejercicios con máquinas siempre estamos apoyados en algún asiento apoyado en algún respaldo y los planos ya no son los mismos y tampoco los músculos implicados porque si yo tengo la espalda apoyada para hacer una una prensa ya no son los mismos planos que una sentadilla cintia con respecto a los postítulos se mandaron a hacer necesitamos que el ministerio lo firme ni bien estén firmados los papeles están pedidos la numeración está todo lo que falta es estamos tratando de entregarlo antes posible pero hay mucha demanda del ministerio es uno solo en la sección que hace esto entonces tenemos que tener paciencia lo que sí les digo quédense tranquilos que si hablamos con el instituto si por alguna yo estoy esperando hasta la última semana alguna posibilidad no hay los certificados no están o sea no se confeccionan los certificados se van a entregar constancias de título en trámite por 360 o por el instituto Rodolfo Walsh ya está hablado como para que tenga validez ustedes pueden inscribirse con eso y en el momento que les entregamos el certificado que debe ser al otro mes ya estaría tendría la posibilidad del periodo de tachas presentar Melissa a mí me llega el correo de la entidad sobre el partido en el foro ahora se presenta y en forma de evitar eso sí vamos a solicitar a la administración que se programe para que no les llegue más notificaciones el único inconveniente que tiene es que si no les llegan o sea o les llegan o no les llegan no hay otra manera o sea no hay una manera de seccionar que no te lleguen si no te llegan notificaciones después cuando nosotros comunicamos por plataforma ustedes por ahí no van a ver si una intervención o un anuncio una noticia van a tener que acostumbrarse a entrar constantemente a la plataforma ¿se entiende? porque la idea es si se les llegan todas las notificaciones porque hay movimientos en la plataforma vamos a tratar de que no les lleguen más pero les pido por favor ustedes empapense en entrar una vez a la semana una vez cada 5 o 6 días en la plataforma bien recuerden que estas clases quedan grabadas la idea es aprovechar que está Horacio sacar todo lo que puedan de preguntas está muy bueno que hagan preguntas y con respecto a la plataforma habrán visto que ya subimos el material subimos el material primero los PDF de perdón primero el video de Horacio segundo los PDF que complementan van a ver que son 5 capítulos de hipertrofia de García Manso posteriormente el libro de Horacio con los capítulos de de temas les digo cuáles son los temas y por ahí si no lo conoce pregunten ahora habrán visto que hay capítulos 1 2 y 3 y hablamos de simetría que tiene que ver la simetría con el deporte y principalmente con la parte de musculación está bien claro por eso yo hay temas que no le pido Horacio porque está claro en el libro y si usted tiene alguna duda me preguntan a mí o le van a preguntar a Nico que posteriormente se va a sumar al equipo de tutoría Nico Acosta licenciado María el próximo módulo mira el próximo módulo van a tener estoy tratando de definir porque justamente estos muchachos son los que tienen complicado yo tengo que tratar de que siempre el postítulo sea sábado a la mañana o sábado a la tarde el próximo módulo está Pablo Guzmán o Leandro Lardone ¿por qué te digo o? porque Leandro Lardone tiene 12 horas de diferencia esto y complicado él está en Ucrania y tengo que coordinar con él que no sea allá las 2 de la mañana ¿sí? entonces eso es lo que me tengo que definir y si no Pablo Guzmán va a venir a hablar justamente en la continuidad de Horacio de todos estos temas pero desde el entrenamiento funcional Mario Di Santo está en octubre y noviembre en julio estaría Asinari en agosto Nico Acosta a lo mejor conmigo septiembre empezaríamos con las tutorías ya porque este año que queremos es que ustedes vayan teniendo algunos algunos algunas relaciones parciales cada 2 o 3 módulos por ejemplo en múltiple opción van a tener donde están todas las preguntas ustedes son aleatorias no les va a tocar las mismas y van a poder realizarla eso es parte procesual entonces el trabajo final va a ser mucho más sencillo de hacerlo y los horarios para María siempre son o de 9 a 12 o de 13 a 16 siempre que ellos puedan aclaro eso ahí están todos los disertantes y obviamente la parte de trabajo final lo vamos a ver Nicolás quien les habla así que no hay más preguntas cortamos un ratito le dejamos descansar y volvemos cuando Horacio retoma corto un momento la grabación o hay otras preguntas por favor prendan su micrófono o escriban en el chat no hay ningún inconveniente Javier Ramírez Chino hipertrofia para un diabético o problema de tiroides y ahí la pregunta es para Horacio pero hay que ver qué tipo de diabetes estaría bueno que pongas qué tipo de diabetes si en salud independiente o no y si tiene problemas de tiroides tiene todo un problema endócrino es un tema interesante que te lo responda Horacio yo tengo un concepto pero que te lo responda Horacio porque es tiene mucho sí tiene mucho que ver con lo endócrino sí estoy con otro serio ahora sí porque vos tengo una chica ahora que arranca el gimnasio que me vino a plantear que ella quiere ser petrofia no baja de peso y tiene problemas de tiroides no me dijo qué tipo pero hay que averiguar primero lo que tiene que averiguar es si es hipo o hiper son dos cosas diferentes es muy importante saber qué tiene yo conozco personas que entrenan con hipotiroidismo y tienen o sea tiene un desacomodo hormonal terrible por lo tanto hay hormonas que ustedes ya hablaron con Horacio pero ahí Horacio tiene todo un capítulo donde habla de la parte endócrina si miran el libro de él después van a ver cómo la hormona de crecimiento influye cómo la hormona insulina influye cómo influye la testosterona que son las tres que tienen que ver con el crecimiento y después van a encontrar las que tienen también que ver con el efecto catabólico por lo tanto no es solamente las anabólicas naturales la que influye sino también las catabólicas por lo tanto hay que ver cómo influye el cortisol las catecolaminas la adrenalina la adrenalina es un mundo interesante del endócrino ahora cuando vengo a eso yo le hago una pregunta para que te responda pero sería bueno tener el dato si es hipo o hiper y la otra cuánto hace que tiene y también si está medicada esto se lleva a una medicación si tiene una medicación se normaliza pero si no hay todo un desacomodo hormonal que influye principalmente en lo que claro porque si el objetivo es ese porque si me viene con un objetivo que quiere decir hipertrofia ahí es que se me yo hasta donde tengo entendido que si tienen problemas de tiroidismo va a perjudicar la metabolismo sí o sí tiene que ver tiene que ver principalmente las características de la hipo y la hiper son diferentes por eso te dije sería bueno que preguntes cuál de las dos y obviamente el diabético también pero a ver ahí te va a responder Horacio qué pasa con el diabético hay que ver si también está medicado o no es importante y pregunta Melina hipertrofia en mujeres menopáusicas teniendo en cuenta la falta de estrógeno para hacer diabetes gracias sí obviamente buena pregunta están abriendo la canilla ustedes para preguntar ahora yo les puedo decir hasta los días aquellos que son que tienen que ver la menopausia y que tienen que ver la menarca donde hay mayor hormonas y donde hay también estrógenos y por qué las mujeres tienen más tejido de pozo bueno todo un tema también ahí para para preguntarle y Francisco dice una pregunta tal vez sencilla pero puede sacar dudas descansar mucho entre seres provocará menor hipertrofia dicen entre 60 segundos entre 60 y 90 y 3 minutos sí buena pregunta y ya las contestaste están en lo correcto ahí vas a ver con Horacio que lo que querés te lo contesté pero yo te lo hago fácil lo que vos querés trabajar con ácido láctico si estás buscando estética y aumento hipertrofia vas a tratar de no recuperar tan largo 5 minutos por ejemplo donde ya el ácido láctico otra vez no vos querés siempre tratar de aumentar el nivel de acidez recuerden que la hipertrofia se da por 3 componentes efecto metabólico la acidez estrés mecánico sí lo que tenga que ver justamente con el tipo de cómo el sistema nervioso actúa sobre las unidades musculares o las unidades neuromotoras y tiene que ver con el daño muscular estos 3 componentes son los que hacen a la hipertrofia muscular pero obviamente yo les estoy contestando desde acá vamos a la persona especialista que es Horacio a ver qué les dice de cada una de estas preguntas quieren seguir escribiendo escriban si tienen alguna duda y no fue respondida su pregunta prendan el micrófono aclaren pregunten lo que yo chino a veces animo a preguntar que me dice no sé es bueno saber qué tipo de problemas de tiroides tiene porque eso también influye en el entrenamiento se debe tener en cuenta el ciclo menstrual es buena pregunta Cintia y tiene ya te digo que sí no te voy a contestar yo te voy a contestar Horacio hay un periodo donde hay mayor hipertrofia pero vamos a dejar que Horacio conteste acá estamos Horacio acá me están haciendo preguntas y le digo no dejémoslo al especialista yo aclaré algunas dudas pero te corresponde a vos dice Ramírez Guas profe dice la hipertrofia para un diabético o con problema de tiroides ajá se puede no se puede no y a ver los metabolismo intermedios para un diabético no son una buena idea porque es una parte metabólica que le cuesta o sea el diabético puede trabajar corto o largo pero no en el medio y en cuanto a la tiroides no la tiroides no tiene ningún tipo de relación el metabolismo tiroideo con todo esto no tiene nada la pregunta se tendría que hacer a mi hija la endocrinóloga pero de haberla escuchado a ella y de haber de alguna manera compartido en los almuerzos del domingo no no tiene relación directa bien la pregunta yo tengo alumnos también en la carrera y la verdad que lo que preguntan cuando tiene problema de hipotiroidismo por ejemplo tienen todo un desacomodo hasta que le encuentran hasta que pegan el endocrinólogo y pegan lo que tienen que hacer pero tienen todo un desacomodo hasta pierden kilos bueno por eso la pregunta era así afectada disminuyen de peso y no saben no saben por qué hasta que lo medican cuando le encuentran la medicación es como que se estabilizan te digo lo que lo que me dicen ellos la pregunta no sé si para que estoy yo acá hablando mi amenismo desde un momento y tengo que mirar es desastre no lo puedo parar ahora voy a ver cómo lo paro ahí creo que me maté a ver si puede ahí lo maté perfecto Melina Melina pregunta hipertrofia en mujeres menopáusicas teniendo en cuenta que falta hay problema estrógeno aparece el diabetes hay grasos todo es absolutamente más complicado pero que es factible factible porque la suprarenal sigue segregando testosterona en cantidades bajitas pero sigue y este como poder se puede complicadísimo pero se puede claro Francisco dice profe una pregunta tal vez sencilla pero para sacar duda descansar entre series provocará menor hipertrofia sí señor dicen que 60 segundos o 90 sería ideal hasta los 3 minutos cuanto menos mejor aumentar la densidad del entrenamiento es decididamente mejorar las condiciones para la hipertrofia dice para la planificación de hipertrofia fuerza en la mujer se debe tener en cuenta el ciclo menstrual la estructura de entrenamiento se modificará absolutamente sí absolutamente sí especialmente si se entrena cuatro veces por semana cinco o seis veces por semana hay que tener en cuenta el ciclo ciento por ciento Roberto Robert dice tengo una pregunta con respecto a las chicas ahora que trabajamos con grupos mixtos cuando las chicas están indispuestas con la menarca o con indispuestas ¿qué se recomienda no hacer? aparte de abdominales y además depende del nivel del dolor que tengan por el dolor depende del nivel de molestias la semana menstrual propiamente dicha no es demasiado problema el problema es la premenstrual en la premenstrual no se las puede cascar se las puede someter a entrenamientos muy complejos porque no tienen cómo resolverlos y Carlos dice buenas tardes profe tengo un caso de una alumna que empezó a tomar hormonas y empezó a subir de peso y si está haciendo un tratamiento para tratar de quedar embarazada bueno aumentar la carga de entrenamiento todo lo que puedas y va a seguir subiendo de peso porque tiene otro objetivo eso está clarísimo claro están dando fundamentalmente hormonas FSH folículo estimulante y es un gran factor anabólico muy importante así que bueno aprovecharla para entrenar de la fuerza y para que tenga más músculos pero que va a aumentar de peso no hay con qué no hay cómo pararlo el tema es que no aumente exclusivamente de grasa no una mujer embarazada no puede seguir su entrenamiento normal hay cantidades de modelos y de personas que han mostrado qué sé yo hasta haciendo levantamiento de pesas con una panza de cuatro meses no es lógico especialmente en los primeros dos meses es extremadamente peligroso hasta que este se fija el pequeño humanito y los primeros dos meses son peligrosísimos y el resto ya después aumentar la presión intratoráxica gratuitamente no es una buena idea entrenar tranquilo fácil como para seguir la lógica del entrenamiento entrenar normalmente de ninguna manera perfecto creo que no hay más preguntas continuamos Horacio al ataque bien estamos bueno nos vamos a meter en un mundo que en en nuestra profesión es casi les diría que algo que vino para quedarse estos son de alguna manera transparencias de mi hija la plata que gasta el mundo en obesidad o en prevención o en definitivamente ir en contra de la obesidad y qué es lo que se espera del crecimiento del problema en en el resto del mundo y a lo las expectativas que hay para el año 2060 o sea para dentro de 25 años bueno en algunos países se va a multiplicar por 5 la inversión o sea esto que significa que la obesidad llegó para quedarse y para instalarse y para hacer caspio en definitiva esto significa para nosotros posibilidades de trabajo y como es una posibilidad de trabajo fenomenal cómo podemos atacarla de verdad bueno en principio a ver a ver a ver en principio vamos a tratar de entender la lógica que nos vino manejando hasta no hace mucho tiempo la lógica de la utilización de sustratos por parte de el cuerpo humano es una lógica de utilización de sustratos que tiene que ver con pensar a al metabolismo humano como si fuera una fogata una fogata que utiliza este papel que quema fácil llamemos los hidratos de carbono ramitas secas que también usa fáciles que son bastante fáciles de usar que son las proteínas y grasa corporal que sería el carbón esas tres cosas se alimentan en el fuego algunas con mayor facilidad otras con menor facilidad algunas comportan muchas calorías como el carbón o las grasas y otras que aportan menos calorías como son los hidratos de carbono o el papel históricamente se pensó en activar este ciclo a los efectos de que si bien hay tres cosas que se utilizan a la vez las grasas fueran teniendo un aporte pequeño pero tangible a la vez muy bien si yo estoy en este momento hablando con ustedes y si la cosa fuera presencial yo estaría hablando con ustedes pero caminando todo el tiempo no me lo pongan aquí voy para acá voy para allá voy para allá voy para acá y hablo y hablo y hablo y hablo y me meto entre medio de las filas donde ustedes están sentados y vuelvo para atrás ¿quién estaría aportando energía a mi persona mientras hago todo eso? evidentemente los dos mecanismos anaeróbicos de la ATP-PC y la glucólisis lactácea ¿cómo Horacio estás generando lactato caminando y hablando entre nosotros? sí porque mi corazón por ejemplo el tejido de mi miocardio se alimenta de ácido láctico y ciertas vísceras también lo hacen o sea siempre hay un piso de lactato en nuestro sistema corporal y luego obviamente como estoy en una actividad donde no hay demasiada dificultad donde las fibras lentas se pueden hacer cargo los tres metabolismo aeróbicos la glucólisis la lipólisis y la proteólisis están entregando su aporte de energía bueno hasta aquí todo perfecto todo fenómeno ahora bien si yo quiero incrementar esta fogata que hago y le hago vientito con una revista al fueguito para el asado de mañana le hago vientito con una revista porque no hay mucho viento en este momento acá en mi casa bueno qué significa hacer el vientito con una revista significa aumentar el consumo máximo de oxígeno aumentar el consumo de oxígeno aumentarle el oxígeno a la fogata a ver supongamos que tu tía Susana te llama por teléfono y te dice Cintia a la sobrina profe de educación física sabés que me estoy quedando dormida a las 6 de la tarde me cuesta horrores llegar a fin del día la tía Susana sedentaria por completo y ya nota que a fin del día no le están dando los números no tiene energía ya vamos a ver cuál va a ser la solución que Cintia le va a dar a su tía Susana pero en principio uno piensa que tiene poco oxígeno que le está aportando a la fogata lo cual puede tener una cierta lógica si yo tengo que describir matemáticamente cómo es la posibilidad del organismo de utilizar más oxígeno ¿de dónde toma el oxígeno del cuerpo humano? ¿del aire? lo distribuye a través en su cuerpo a través de cada latido del corazón con el volumen sistólico el ventrículo izquierdo expulsa sangre y la hace recorrer todo el sistema corporal mientras recorre el sistema corporal parte de ese oxígeno se queda atrapado por los tejidos parte no o sea que hay una parte que va por arteria y una parte que vuelve por vena esa diferencia entre lo que va por arteria y vuelve por venas es el oxígeno que llegó a retener el organismo entonces si yo analizo esta ecuación como una ecuación que me está diciendo el aporte de oxígeno a mi organismo yo puedo mejorar ese aporte a partir de mejorar el volumen sistólico bueno ¿qué implica eso? implica que el ventrículo se pueda llenar con más sangre eso es simple mejorar la flexibilidad de las paredes del ventrículo izquierdo ponele no lo veo tan simple pero ponele ¿puedo hacer que mi corazón expulse mayor cantidad de sangre porque le da más entidad a la expulsión? bueno ponele es seguro que el organismo va a recepcionar todo ese nuevo volumen sanguíneo y si tiene la red de tuberías que lo pueda albergar que se llama capilarización puede que sí en definitiva una mejora del volumen sistólico no es tan fácil de hecho en los deportes donde el consumo máximo de oxígeno es muy importante como los deportes continuos uno busca mejorar el volumen sistólico en la altura donde al haber menos cantidad de oxígeno en el medio ambiente el corazón se ve forzado a optimizar sus posibilidades con lo cual se consigue la hipertrofia del músculo del ventrículo de los músculos del ventrículo izquierdo o sea es como si yo lo hubiera hecho hacer pesas al corazón eso se consigue exclusivamente en la altura muy bien ¿qué otra herramienta fácil tengo para mejorar el consumo de oxígeno especialmente en un sedentario tratar de mejorar la capacidad de retención de el oxígeno por parte de los tejidos en muchas partes del cuerpo por ejemplo si yo camino o troto mi capacidad de retener oxígeno está siendo entrenada por las piernas pero ¿qué pasa si yo hago un circuito? si yo hago un circuito esa capacidad de retener oxígeno pasa a ser entrenada en muchas partes del cuerpo a la vez con lo cual mis posibilidades aumentan por eso cuando yo leo un libro de fisiología y veo que este un esquiador de fondo tiene más consumo de oxígeno que un fondista ¿a qué se debe eso? y que el esquiador de fondo además usa su tren superior de manera permanente junto con sus piernas o que un remero consume más oxígeno que un ciclista o sea los números más grandes se dan en sujetos que tienen mayores posibilidades en definitiva ya tengo algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta el consumo máximo de oxígeno es difícil de mejorar pero en un sedentario yo lo puedo llegar a mejorar con un circuito tengo más chances y con eso le agregaría más oxígeno a la fogata pero cuando la tía Susana la llama Cintia para decirle que tiene poca energía Cintia desgraciadamente se está yendo por trabajo tres semanas afuera y no va a poder entrenar a su tía personalmente pero sin embargo le dice lo siguiente tía vos vivís cerca de un shopping ¿no? sí 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 a tres cuadras bien quiero que vayas al shopping cuatro veces por semana sin plata y que camines mirando las vidrieras sin parar durante 35 minutos vas caminando al shopping 35 minutos das vuelta mirando las vidrieras y te volvés pero quiero que además te tomes un multivitamínico todas las mañanas la tía Susana inmediatamente dice no porque el multivitamínico me va a hacer engordar no tía vos tomas el multivitamínico que no vas a engordar fíjate tranquila pero hacerme caso y Cintia se va de viaje tres semanas después vuelve y la tía está fascinada de cómo mejoró su energía y lo bien que se siente con la recomendación que le dio Cintia y qué recomendación le dio Cintia que caminara cuatro veces por semana 30 minutos y qué tuvo de mágico eso lo que tuvo de mágico fue lo siguiente quién qué es la fogata la fogata es el ciclo de Krebs esta es la maquinaria que procesa lo que yo como que procesa la energía que procesa los hidratos de carbono las proteínas las gases muy bien el ciclo de Krebs de Messi es igual al ciclo de Krebs de la tía Susana es exactamente igual ah me vas a decir que el ciclo de Krebs de Messi es igual de la tía Susana es exactamente el mismo lo único que el de Messi funciona más rápido y por qué funciona más rápido y al funcionar más rápido la tasa de entrega de energía es mayor y seguramente Messi no se queda dormido a la sede de la tarde igual que el día porque los intermediarios del ciclo de Krebs son más el ciclo de Krebs está compuesto por toda una serie de pasos esos pasos pueden ser más rápidos o más lentos en función de la cantidad de enzimas ese es el motivo por el cual le dimos vitaminas a la tía porque las vitaminas son los materiales indispensables para la construcción de enzimas son los insumos necesarios para la construcción de enzimas sin vitaminas ni enzimas sin una justificación no hay un por qué aumentar las enzimas lo más probable es que la tía que se siente cansada a la noche si va al médico el médico le da un multivitamínico y la tía repunta con el multivitamínico solo porque la propia vida excedía sus posibilidades de entrega de energía pero si yo encima le aumento la apuesta porque la hago caminar lo que yo estoy haciendo es creando una justificación para que el organismo con los insumos necesarios aumente la cantidad de enzimas entonces ese es el motivo por el cual la tía se siente decididamente mejor por haber caminado durante tres semanas con un multivitamínico la pregunta es ¿la tía va a seguir mejorando? ¿por qué no? ¿por qué se adaptó? tres semanas es el tiempo de adaptación enzimática que tienen los programas entre comillas aeróbicos con pues los programas aeróbicos no pueden durar menos de tres semanas y no pueden tener menos de tres estímulos semanales porque si no no tenés elementos para un cambio enzimático y obviamente no funcionan sin vitamina no es lo mismo un organismo de menos de 25 años que un organismo de más de 40 ¿por qué? porque la potencialidad de aprovechamiento metabólico disminuye violentamente a partir de cierta edad ustedes van a escuchar habitualmente las quejas de una mamá que dice yo no sé esta nena de que vive del aire no come nada y mira cómo está la piba tiene una capacidad metabólica que una galletita te puede transformar en un este en un costillado asado se hace la recontrabanca porque tiene una habilidad metabólica con el tiempo lo empieza a perder el nenito chiquito asimila cualquier cosa en la medida que pasan los años ya no por eso los ancianos saludables comen como una lima nueva ¿por qué? porque necesitan mucha comida porque tienen no tan buena respuesta metabólica bien ¿a qué voy con toda esta historia? a que caminar está bueno en un sedentario absoluto durante tres semanas con determinadas estrategias la pregunta es ¿adelgazó Susana caminando? cuando nosotros mostramos la fogata al principio había cinco sistemas que estaban aportando energía mientras yo camino si yo camino mi metabolismo aeróbico está pleno en sus tres ramas pero también el aeróbico en definitiva el aporte calórico se distribuye o la necesidad calórica se distribuye en cinco componentes ¿cuántas calorías gasta Susana caminando una hora? y unas trescientas muy bien para saber cuánto es el aporte de las grasas a esas calorías dividimos por cinco no no seamos tan malos dividimos por tres así nos da cien muy bien cien calorías provienen de la grasa es así es menos pero no importa vamos a tratar de que sea cien bueno un kilo de grasa ¿cuántas calorías son? nueve mil en definitiva ¿cuántas horas tiene que caminar la guía para adelgazar un kilo? noventa horas ¿se adelgaza caminando? sí pero muy poquito pero muy poquito de verdad no vale ni la pena intentarlo muy bien vamos a pensarlo entonces de otra manera vamos a pensar que vamos a bajar de peso trotando bien vamos desde el lado del revés supongamos que Francisco se va a un all inclusive en República Dominicana se come todo Dios te oiga ocho kilos de más Francisco fue deportista Francisco tiene un consumo de oxígeno de ex deportista Francisco se pone a entrenar y a la máxima velocidad aeróbica tiene una utilización alta vamos a ponerlo en números supongamos que tiene un consumo máximo de oxígeno de 80 mililitros y que su velocidad aeróbica trotando es 5 metros por segundo entonces el tipo va a una velocidad de 5 metros por segundo a por debajo del umbral aeróbico muy bien que pasaría con la tía Susana tiene 80 mililitros como Francisco no si le hacemos precio llega a 30 ni en pedo llega a 30 debe tener 27 28 la tercera parte menos y su velocidad aeróbica cuál es si es que pudiera mantenerse a esa velocidad un metro por segundo ni en pedo es menos en definitiva la capacidad de bajar de peso de manera continua de un sedentario es casi nula le ponemos un número 50 horas por kilo de grasa y estoy siendo generoso o sea lo que nosotros hicimos hasta ahora para hacer perder peso graso a una persona es decididamente una falta de respeto ¿por qué? porque no dan los números no dan es imposible tener una tasa efectiva de pérdida de peso a esa velocidad y con esas condiciones o sea el que baja de peso trotando o andando en bicicleta o nadando es porque ha sido deportista bueno y tiene gran consumo y tiene gran capacidad gran velocidad debajo del umbral el sedentario ni en pedo por lo tanto este sistema no sirve en un sedentario no es práctico es demasiado ineficaz bien si esto no sirve ¿qué es lo que sirve? y lo que sirve es una estrategia intermitente la estrategia intermitente es producto de una derivación de un arma utilizada en el alto ronino ¿por qué diseñamos la resistencia intermitente? digo diseñamos porque si bien la resistencia intermitente no es una idea de los argentinos es una idea mucho más antigua descrita por este los suecos uy como estoy de mal que no me acuerdo el nombre de Astrand descrita por Ofelia Astrand en 1960 y revivida por un este danés Jenks Bangsbo también escandinavo este 25 años después la intermitencia toma entidad en el mundo cuando la agarran de los cuernos Argemi Cohen y yo siendo yo el primero en utilizar circuitos intermitentes en el mundo y ponerlo por escrito o sea mucho antes de que existiera el hit o cualquiera de esas cuestiones en el libro la fórmula del éxito ya aparecían referencias a por qué nosotros utilizábamos circuitos intermitentes nuestro objetivo era retradar la patina o sea que nuestros deportistas jugaran el último punto del partido con la misma eficiencia que el primero que los últimos segundos de juego fueron exactamente igual de eficaces que los primeros minutos eso implicaba todo una refosforilación de la fosfocreatina y toda una serie de cuestiones metabólicas que apuntaba a aumentar el pool de fosfocreatina y disminuir la fatiga neurona todo esto muy divertido lo interesante es que mientras entrenábamos esto nuestros deportistas de élite absolutamente medidos todo el tiempo disminuían su porcentaje de grasa de una manera fenomenal o sea que cada vez tenían menos grasa tal es así que lo empezamos a utilizar para meter en categoría de peso a los atletas en la semana que pasó el viernes para ser más exacto tuvimos una reunión con una persona Walter Duropsin por si alguno lo conoce máster en nutrición entrenador de judo de élite que se va a encargar de meter en peso o sea responsabilidad directa de él todos aquellos deportistas que compiten por categoría de peso corporal y que tienen chance de obtener una medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 20-24 perdón 20-23 en octubre de este año o sea él va a tener la responsabilidad de hacer eso entre ellos va a tener seguramente un planteo de entrenamiento interno muy bien ¿qué es el entrenamiento interno interno entrenamiento intermitente es lo siguiente 10 segundos de trabajo intenso no te sobra nada después de esos 10 segundos no más de 10 segundos no son ni 15 ni 20 ni 30 son 10 o menos de 10 con una recuperación cortita de entre 10 y 30 segundos haciendo que nada para luego pasar a otro ejercicio totalmente distinto al primero otros 10 segundos para volver a recuperarme y pasar a otro ejercicio totalmente distinto 10 segundos y así sucesivamente ¿qué es lo que ocurre en cada descanso? este trabajo es anaeróbico a la catácido no sirve si se extiende en el tiempo no sirve si dura 20 segundos no sirve si dura 30 segundos si se va a las condiciones del HIIT o del crossfit no sirve ¿por qué no sirve? porque lo que a mí me interesa es que el ejercicio se mantenga sin utilización de glucógeno porque si yo utilizo glucógeno y genero lactato no pasa lo que yo quiero que pase en el descanso ¿y qué es lo que yo quiero que pase en el descanso? yo quiero que en el descanso el organismo recupere esto que acaba de hacer a partir de la apertura de ciclos de preps entonces yo hago este trabajo de 10 segundos y en las zonas que se hicieron cargo de este trabajo se abren ciclos de crepes para la recuperación estos ciclos de crepes están abiertos y de repente yo empiezo a trabajar con un nivel de intensidad que excede las posibilidades de salud una vez que suspendo se vuelven a abrir ciclos de crepes y así sucesivamente cada vez que yo trabajo el sistema anaeróbico se hace cargo y cuando yo paro el sistema aeróbico se hace cargo de la recuperación mis actividades son lo suficientemente cortas como para no utilizar glucógeno utilizar ATP y fosfocreatino y fosfocreatina en mayor cantidad y utilizar poco glucógeno y casi nula generación de acido al cabo de seis o siete minutos la cantidad de ciclos de crepes abiertos por todas partes amenazan con romper el equilibrio del organismo y el organismo toma una decisión y cuál es esa decisión que toma el hipotálamo el hipotálamo decide suprimir la creación de nuevos ciclos a partir de la inhibición de la glucólisis aeróbica dejo de utilizar glucógeno para la formación de ciclos de crepes y los ciclos de crepes que están abiertos pasan a ser provistos por la beta oxidación o sea por los ácidos grasos en definitiva a partir del séptimo minuto el organismo se transforma en una máquina implacable de seguir adelante con su recuperación expensa de las grasas y esa es la ventaja metabólica descomunal del entrenamiento intermitente como yo dije hace un ratito no era lo que nosotros estábamos buscando adelgazar nosotros estábamos buscando retrasar la aparición de la fatiga neurona pero cuando nos dimos cuenta de que esto había una reducción fenomenal del porcentaje de grasa y que mis deportistas cada vez festejaban más sus triunfos sacándose la camiseta estaban tallados lo empezamos a utilizar en otro tipo de circunstancias como es los deportistas que tenían que dar el peso corporal con un caso que lo pueden rastrear porque es historia pura hace 21 años o 22 Marcelo Domínguez sale campeón mundial de boxeo en la categoría crucero la pelea se realizó en monte carlo contra un francés de origen argelino a quinta ferro Domínguez tenía un apelativo lo llamaban el bordo porque Domínguez que competía en la categoría de los 86 kilos 100 la categoría crucero su peso normal era de 105 kilos por lo tanto dar la categoría era un dificilísimo muy complejo bueno la delegación parte casi una semana antes o 10 días antes rumbo a monte carlo y yo obviamente por razones laborales pude ir solamente 5 días antes cuando yo llego las caras eran largas llegaban al suelo porque Marcelo estaba muy pasado bueno me hago cargo de la situación Marcelo pasa a dormir en mi habitación y a vivir conmigo prácticamente y era el único que yo era el único que sabía el peso y que trabajaba con el peso Marcelo hizo 28 circuitos intermitentes en 5 días lo anecdótico de todo esto que un famoso periodista mediático al día de hoy a la sazón en ese momento jefe de deporte del diario Clarín escribe en el Clarín del sábado que fue la nota escrita un rato antes del pesaje que fue sábado a la noche Marcelo Domínguez seguramente perderá su posibilidad de acceder al título en la balanza porque porque está en manos de improvisados Domínguez no corre Domínguez no está abrigado Domínguez come todo el tiempo y todos saben los problemas de peso que él habitualmente tiene muy bien después que la nota salió rumbo a Buenos Aires Domínguez dio el peso Domínguez al otro día sábado gana por knockout en el noveno round campeón del mundo y en el Clarín del domingo este mismo periodista con una tirada de ejemplares por encima de 7 millones me transforma en una especie de semidios que iba a cambiar el mundo del entrenamiento a partir de lo que había hecho bueno en resumen llegó a Buenos Aires suena el teléfono y tengo que ir a la Universidad de Buenos Aires a explicar qué habíamos hecho con Domínguez y fue la primera vez que en la Facultad de Medicina en la Cátedra de Nutrición se habló de entrenamiento intermitente y dieta de control de la insulina hoy por hoy ya pasaron más de 20 años hoy por hoy las dietas cetogénicas o paleolímpicas o lo que fuera de control de la insulina son moda y el entrenamiento intermitente absolutamente mal interpretado y con cantidad increíble de estupidez que dicen por ahí todavía está tratando de ser de alguna manera consensuado se lo confunde con el HIIT se lo confunde con el TABATA con cualquier cosa el entrenamiento intermitente es algo muy puntual 10 segundos de trabajo intenso con una recuperación de entre 10 y 30 segundos que sin con otro trabajo de 10 a 30 segundos máximo intenso 20 segundos no es intermitente 25 segundos tampoco lo es en el descanso hacer bicicleta es otra cosa cuando el entrenamiento intermitente está presente la tasa de utilización de grasas es extraordinaria a partir de sexto o séptimo la proporción más o menos es 10 a 1 contra el entrenamiento por lo tanto es una forma criminal de bajar de peso un sedentario criminal en el sentido de sumamente efectiva y ante el fenómeno de la obesidad mundial mi hija que es la jefa de bariátrica del hospital austral endocrinóloga la estrategia para los hiper obesos no es ni más ni menos que el entrenamiento planteada por los tipos que más saben de este tema en la Argentina bien hecha esta presentación en sociedad del megamétodo queda una sola cuestión más porque este imagínense nuestra situación hace 20 años el mundo hablaba de lactato el mundo hablaba de umbral anaeróbico el mundo hacía dieta hipocalórica y trabajo aeróbico hasta el día de hoy voten el tipo que hacen trabajo de hipertrofia y después cardio para quemar grasa o sea una sarta de pelotudeces hermosa porque hoy por hoy opina cualquier ganso y obviamente no era mi caso en particular pero el caso de Rubén Argemi tenía que ir o tenía o participaba en congresos en los congresos de fisiología del ejercicio entrenamiento entonces salían a matarlo a criticarlo a decirle que esto no estaba en las investigaciones que no había papers que no había esto que no había otro que un delirio a pesar de que los resultados deportivos eran implacables porque Boca ganaba todo y no corría más de 10 segundos ni que la mates porque el tenis argentino había dejado de hacer carrera continua y entrenaba toda su resistencia en el campo y con trabajos cortos los deportes de combate se empezaron a plagiar de campeones del mundo y campeones olímpicos a pesar de que la estoy tratando a pesar de que los resultados eran implacables todavía estaba el mundo paper que rompía las pelotas entonces ¿qué hicimos? un paper un paper que fue terminante pusimos el primer equipo de Boca que salía de salir campeón del mundo ganando de la final de Real Madrid hacer un trabajo de investigación los pusimos a correr de manera continua aumentándole la velocidad cada dos minutos con un analizador de gases puesto en la cara ¿cuál es el objetivo del analizador de gases? a partir de la tasa de consumo de oxígeno y de eliminación de dióxido de carbono si la tasa es menor de uno dividir dióxido dividir consumo de oxígeno por dióxido de carbono es menor a uno es porque yo estoy utilizando grasa corporal si es mayor a uno es porque estoy utilizando glucógeno muscular entonces cuando correron de manera continua el primero que se cansó se cansó a los 36 minutos y a partir del minuto 22 ya estaban utilizando mayoritariamente glucógeno a la semana siguiente ocurrieron un minuto sí un minuto no y cada dos minutos aumentaban la velocidad hay la utilización de glucógeno en este entrenamiento intervalado que alguien me pregunta ¿qué pasa si el circuito lo hace de 30 segundos lo transformaste en intervalado? la utilización de glucógeno fue criminal y si bien producto del minuto de descanso los deportistas pudieron entrenar más tiempo no fue mucho más tiempo porque llegaron a una sola velocidad más y el primero se cansó a los 38 minutos una semana después otra vez en día miércoles los jugadores fueron sometidos a trabajar 10 segundos sí 10 segundos no y cada dos minutos se aumentó la velocidad el primer deportista se cansó a los 48 minutos y se terminó el trabajo y durante todo el proceso que no fue un proceso diseñado para entrenar sino para agotarlos se utilizó grasa corporal este trabajo fue premiado internacionalmente y fue el fin del paladrería fin de la historia ¿dónde está nuestro principal inconveniente? y nuestro principal inconveniente hoy se llama hit o sea los norteamericanos como siempre tratan de inventar lo que ya está inventado y te dicen no lo que pasa es que yo hago un hit y utilizo grasa corporal si vos haces un hit el hit está diseñado para ser intervalado ¿qué significa intervalado? que las series son largas ¿cuándo una serie es larga? cuando tiene más de 10 segundos y una serie que dura más de 10 segundos usa glucógeno el glucógeno se transforma en lactato en el descanso el organismo trata de lavar el ácido láctico y no de abrir ciclo de Krebs en definitiva no cumple el mismo rol ¿para qué sirve una serie de 30 segundos? y para generar un poquito de hipertrofia para cansarte para gastar el glucógeno para cagarte a palos o sea hay muchachos gente que presenta el hit como una estrategia de entrenamiento en deporte conjunto o en deportes ¿no? ¿por qué no? porque el arte de entrenar es el arte de acumular esfuerzos de calidad si yo a vos te encajo un circuito de 30 segundos 40 segundos al otro día no serví ni para repartir pizza estás muerto por deplexión glucogénica ¿cómo es el día siguiente de tu entrenamiento? no hay entrenamiento y si entrenás es horrible y con chances enormes de lastimarte por lo tanto el hit es inaplicable en deporte porque el efecto residual es durísimo durísimo los que conocen de entrenamiento continuo saben que dos el día que trabajás consumo máximo de oxígeno que es un rango parecido al del hit al otro día tenés que hacer aeróbico suave porque estás muerto y aeróbico suave en el mundo del alto nivel de deportes acíclicos no existe porque vos lo que querés es calidad y el aeróbico suave no es calidad es cantidad esto por ahí me voy un poco a los caños pero la realidad es que tengo que plantear este tipo de cuestiones hoy en día porque son muy importantes para que las cosas nos resulten que vayan bien bien seguimos hay algunas cosas del mundo científicoide que están buenas por ejemplo un fulanito llamado Cunningham en los 90 probó que cuantos más músculos tenés más coloridas utilizás con lo cual punto a favor de meterle pesas y meterle crecimiento muscular a la cosa más grandotesos más calorías gastas elemental evidente pero todavía el nutricionista o el médico sigue imbuido en una lógica caminata lógica aeróbica y la lógica pasa más por los pierros que por el entrenamiento continuo sencillito obviamente para empezar a trabajar sobre la lógica del entrenamiento de alguien que tiene que perder peso yo tengo que de alguna manera saber dónde estoy parado si bien la balanza y bioempedancia es una solución fenomenal no sólo porque le ahorrás a el obeso del calvario de que venga un tipo y lo mida con un calibre que es una es muy feo muy muy feo que te midan los pliegues siendo muy gordo es feo feo vos te parás arriba de la balanza la balanza no te habla no te dice nada a los 10 segundos reloj 10 segundos lanza un informe de varias páginas donde vos tenés números y donde vos podés comparar esos números y donde vos ves que si hacés las cosas bien tu peso graso desaparece del sistema empieza a irse a irse a irse a irse a irse es espectacular testigos funcionales dinámicos en el gimnasio todos los ejercicios son testeos en sí mismos o sea la posibilidad de hacer el ejercicio y filmarlo y hacerlo cada vez mejor es un testeo que bien vale la pena ponerle un número al comportamiento aeróbico de gente que está directamente implicada con problemáticas que pueden ser este cardiorrespiratorias y demás no es una mala idea si la persona este puede caminar se hace un test de Fisher o un test de Rockport para tener una evaluación indirecta de consumo máximo oxígeno y comportamiento cardíaco test de Harvard si ya puede correr un poquitito los test yoyos de resistencia intermitente va a peor y una cosa que a mí me parece importantísima es el seguimiento de las cargas a partir de anotar todo en un cuadernito anotar todo en un cuadernito es ni más ni menos que una constatación fehaciente de que uno mejora todo el tiempo y que mejora en función de cosas que hizo y eso en un sedentario está buenísimo porque el tipo empieza a tener escrito qué hizo para que pasara lo que pasó y si el tipo se toma vacaciones diez días y come como una lima nueva y vuelve y cuando vuelve la balanza le dice lo que le dice empieza a darse cuenta hasta qué punto metió la pata bueno una cosa que está buena que hacen los norteamericanos y acá les puse la página de donde lo saqué es generar índices índices que en una población que es la uno del mundo en obesidad y en sobrepeso la población de los Estados Unidos a nuestros clientes argentinos los trata con tranquilidad o sea un obeso en los Estados Unidos es un obeso con ganas y acá un obeso está en los límites de lo que los norteamericanos llamarían sobrepeso por lo tanto estos índices están buenos relacionan peso corporal con altura relación entre cintura y la cadera en los hombres relación entre cintura y cadera en las mujeres y son datos que están buenos y no cuestan nada tener en sedentario en sedentario por ejemplo esta relación peso corporal de altura te va a dar que un luchador es obeso y un luchador lo que tiene es músculos entonces esta relación peso altura da cualquier cosa por tipo un atleta no está obeso ni tiene sobrepeso es simplemente un luchador obviamente que a ver un médico ya fallecido que tuvo un éxito singular con sus dietas y bajó de peso un montón de personas y demás pero trabajaba asociado con un psicólogo un buen día el psicólogo quiso tener una parte de la torta un poco mayor y este le dijeron que no y se abrió el tipo estaba tan convencido que lo que él era que lo que él planteaba era lo que hacía adelgazar a la gente que puso una página web adelgazar punto com o algo así y tenía como un grupo de autoayuda donde los juntaban los tipos en una plaza y les promovía determinadas cuestiones de cambio de formato y si bien si no hacían dieta la cosa no iba a funcionar pero la realidad es que hay toda una serie de componentes adicionales que sí funcionan y que de a poquito hay que poder incorporar de a poquito el exceso de utilización del auto no darle pelota a una bicicleta comer cualquier cosa casi por definición o sea viene con un combo de cambio de hábitos de vida cuando vos trabajás en contacto con un sedentario o sea la diferencia de opinión entre un sedentario entre comillas profesional y uno de nosotros es abismal el cambio conceptual hay gente que no se pone un par de zapatillas anda en zapatos siempre ya te está diciendo un determinado formato mental que hace 100 metros en el auto 100 metros exactos van a auto mi vecino la farmacia queda exactamente a 100 metros van a auto yo lo veo yo llevo un auto y van a auto me cuesta más estacionar y llegar hasta ahí bueno este promover el cambio en el modo de vida es fundamental esta está hecha para mí en todos los aspectos porque una de las cuestiones que más complica la la situación es el cortisol entonces este hay veces que en el caso mío en particular dos teléfonos dos números de pilote de todos los colores a toda hora para acá para allá no está bueno y en algún momento hay que definir qué pensás hacer de tu vida si vivir en un estado de estrés permanente o plantearlo de otra manera yo se lo siempre me encuentro con gente que vive en una situación privilegiada o sea la mayoría de ustedes vive en la Chaco o en la Mesopotamia o por ahí y en algún momento se raya y dice me voy a vivir a Buenos Aires ni sueñen esto es el infierno venir acá es hipotecar parte de tu vida no tiene sentido ningún sentido no voy a vivir mejor no vas a vivir se va a vivir sensiblemente peor de alguna manera la mayoría de los que vivimos en Buenos Aires tenemos nuestra vida hecha de tal manera acá que no nos podríamos ir pero cuando vos tenés tu vida más o menos hecha resuelta en un lugar que no es Buenos Aires Rosario Córdoba es un poco más benigna pero fuera de una gran ciudad respetala morir tu calidad de vida vale oro y en estos lugares no tenés calidad de vida pero ni por equivocación bueno y cuando nosotros estamos en presencia de un sedentario hay que tener en cuenta que su forma de pensar no es la nuestra y esa forma de pensar comparada con la nuestra le da miedo a alguna de nuestras razonamientos con respecto al esfuerzo físico o al trabajo sedentario piensa ¿para qué voy a levantar la pesa si después la tengo que bajar? ¿para qué voy a ir hasta allá si después tengo que volver? no disfruta del movimiento de la actividad física no lo hace porque no tiene más remedio por lo tanto el aspecto motivacional es muy importante ¿cómo empezamos con esta historia? aspectos a tener en cuenta ¿cómo empezamos? sinergistas y estabilizadores es el momento de las mancuernas y de una ligera inestabilidad balance y simetría lo primero que tratamos en un sedentario y en un sedentario con más peso del que tiene que tener es que le duelen menos cosas especialmente la cintura las siete plagas de Egipto que tienen todo este tipo de personas el balance y la simetría generalmente resuelve la mayoría de los dolores del sedentario y del sedentario con exceso de peso zona medipostural es énfasis absoluto en la pelvis la columna y las escápulas y luego las cadenas de movimiento antigravitatorios tirar empujar y en el caso de los antigravitatorios siguiendo con la lógica de sinergistas y estabilizadoras es el momento de que las piernas se entrenan de a una tratando de que la pierna derecha tenga igualdad de comportamiento con respecto a la pierna muy bien obviamente vamos a trabajar en condiciones permitentes para eso estuvimos jorobando presentándonos en sociedad series cortas un circuito inicial de zona media un circuito que viene después con dinámicos antigravitatorios tirar empujar la intensidad se genera por medio de la dificultad coordinativa y sobre el final cuando yo ya estoy lanzado a utilizar grasa corporal si quiero cuando termino el circuito y me quiero subir a una bicicleta tengo más chance de que la bicicleta me sirva o que la cinta me sirva o que el elíptico me sirva ¿por qué? porque yo ya estoy lanzado a usar grasa entonces me voy a dar el lujo en lugar de usar una quinta parte de grasa utilizar un 100% de grasa andando en bicicleta por eso nosotros le rompemos las pelotas a los ciclistas y hasta a los nadadores pues